La Morena ya está separado a bailar. ¿Qué dice que Tequila no sirve? Eso, eso, cheque, cheque. Everybody say Tequila. Ahí está, ahí está. Dale a la divorciada. Dale a la divorciada. Ahí viene ese equipo mío. Ya han perdido la mujer. Perdió la mujer. Ya no quieren nada. We got too much today. Everybody say Tequila. Tequila. Uno más, uno más. You got a shot right there. Wow. You know this song, right? Se la sounded. Excelente. Ba 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 ba.